Hola, hola a todos, soy Chevitarnos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis 4 con la serie Shimatsu. Y estamos muy jodidos. Si recordáis en el anterior capítulo nos expandimos hacia el sur, intentando, bueno, habíamos tocado un poco Filipinas y tal, jajajiji, que bien. Pero al final del capítulo nos declararon la guerra a Japón. Tiene como mínimo 30.000 barcos, hay 30.000 de infantería y barcos no 30.000, pero un buen puño también tendrá. Y estamos en una tesitura muy fastidiada porque evidentemente no puedo defender. Sí que le superó un punto más de tecnología, pero vamos, es que me va a reventar en cuanto me toque. Y he llegado a la conclusión de que hemos perdido Japón. O sea, es así. Hemos perdido estos territorios, se los va a comer y me va a pedir más incluso, quizá. Así que lo que vamos a hacer, lo he meditado bien, y es que nos vamos a retirar. Nos vamos a retirar de Japón. Nos vamos a ir. Conservo estas islas. Con un poco de suerte solo se quedará esto y me dejará tranquilo. Al menos una temporada. Y mi idea es intentar expandirme por las Filipinas, expandirme por Oceanía, no sé cómo, ya veremos. Y luego intentar llegar a América, América del Norte, porque el sur ya estará colonizado y tampoco no es plan de meterse con los aztecas. Intentar llegar al norte y expandirme allí mi imperio y tal. Y bueno, pues si a finales de 1800 pues puedo atacar Japón, pues bienvenido será. Y si no, pues nos contentaremos con haber colonizado a América del Norte. Entonces, estaba planeando. Evidentemente, me sabría muy mal perder estos 5000 hombres, aparte de que me baja la puntuación y otras naciones un poco menos itinerantes me pueden atacar. Así que lo que voy a intentar, antes que nada, voy a poner esto aquí. Voy a intentar un Dunkerque. Voy a intentar, vamos a desplazarnos por aquí, la cuenca de Japón, por aquí. Voy a intentar un Dunkerque. Voy a coger esta flota, por desgracia, si lo llegas a ver. Tenía que ver un día las dos galeras y haber construido cuatro cocas, así solo tenía que hacer un viaje, pero voy a intentar juntar la poca flota que tengo. Vamos a darle mientras. Intentar juntar la poca flota que tengo e intenta. No vengas, déjame. De momento no me atacan, no sé. Más de 7, de momento no vienen. Y ves cómo se está moviendo la flota, porque la IA lo que intenta siempre es intentar conquistarte, o sea, bloquearte totalmente. Pero a veces se mueve, a veces no. Vamos a retirarnos a Gisen. Y en una de los huecos que haya, como ahora, vamos a intentar transportar toda la tropa que podamos. Ahora voy a atacar Bungo, que al fin y al cabo es el objetivo, es lo bueno que tiene la IA, que es tonta de remate. Mar de seto. Vale, pues retírate. Vale. Sube lo que puedas. Nos vamos aquí. Hasta el mar de Formosa. Y aquí vamos a desembarcar. Vale. Tentaré juntar ahora cuando se pire esta aquí. Adelante. Vamos a hacer algo así. Me está atacando. Esto ya era de esperar. Y la idea es poner el general este aquí. A ver si así se asusta un poquito. Vale. Hace una cosa. Dirígete hacia el sur. Intentemos juntar la flota. A lo mejor la IA se acojona un poco. O al menos no me ataca con las flotas más pequeñas. Y esto me hará ganar unos segundos. No. Tira, tira, tira. Para abajo. Rápido, por favor. En la estrecha Formosa. Ha caído la ocupación de Japón. Era de esperar. Vale. Se retira. Supongo que va a atacar a Kamachu. A Kamachu, que era como los héroes que son. Pero vamos, que yo no pienso mover un dedo por ellos. Y ahora vamos a entrar otra vez en el mar de Amakusa. Vamos a juntar aquí. Estamos haciendo un Dunkerque. He liberado a las tropas. Me da un poco de miedo. Va a estar provincial. Cogedlos. No. Quiero hacer un trato severo. He gastado a 50. No. Vale. Están tranquilos porque ahora solo lo último que me faltaría es que me salieran rebeldes. Y me jodirán las pocas tropas que tengo. Porque tengo la sensación de que intentaré atacarme más allá, además. O sea, intentaré invadirme también porque la guía es así. Es cabrona, por naturaleza. Vale. Embarca. Ah, que tengo que embarcar aquí. Vale. Rápido. Vámonos. 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 Que viene flota. Viene flota. Corre, 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 corre. Estos. Bueno. A Camachu serán los franceses. Lo de la Dunkerque. Esta vez está la flota dando vueltas por todas partes. No sé dónde tiene la otra. Estará dando más vueltas. Pero me está intentando bloquear. Ahora solo me quedan mil hombres. Si puedo, los voy a rescatar. Y si no, bueno, pues mil hombres. Haber perdido para mí mil hombres va a ser un éxito. Sinceramente Ya tengo esto aquí He podido recuperar otros 2000 De momento hemos recuperado más de la mitad Lo cual está muy bien Pero creo que ya Ya vienen, da igual, no voy a molestarme Porque ahora me voy a intentar bloquear de nuevo He salvado La mayoría de las tropas que tenía Ha sido un éxito Y si quieres caer como un héroe Cae como un héroe Bueno, si no, mantente Tenta ir a Shatsuma Vamos a intentar defender la capital con los 1000 No, pues nos quedaremos en posición elevada Y que ataque cuando quiera Y ya está, es bienvenido Voy a juntar estas fuerzas Y se van a quedar aquí Takashima Kagoshi Vale, ya me está bloqueando Si es que me lo estaba temiendo Me estoy intentando bloquear también A ver, ¿qué tienes aquí? Tienes tanta flota, podría Y no tienes Puedo intentar bloquearle a él A ver, esta Es que está junto Es que se va desmontando O sea, va desmontando Claro, es la IA Él puede hacerlo, ¿no? Va desmontando la flota Vuelve a ponerla Ahí va así todo el rato A ver, basta, por favor Voy a aumentar otra vez esto Y voy a aumentar un punto ¿Qué pasa? De respetar nuestra herencia Fuerza al misionero Toledancias paganos De momento no Ya lo haré Pero de momento no Porque ya tengo bastantes problemas Voy a intentar acabar con estos Venga, vamos a intentar Levar al pongo Con los mil que me quedan Y ahora ya vamos a jugar No ha acabado con ellos O sea No sé qué está haciendo Pero vamos Está perdiendo el tiempo Y es lo que hay No podemos hacer más al respecto Si me intenta atacar Pues le voy a recibir Con los brazos abiertos Vale Ha caído He vuelto a recuperar esto Crecimiento en la industria ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué bien! Oye, pues le está pillando Las luces traen prosperidad luzón Ah Pues ese está bien tú Vale Y tal No sé Cuando antes me acabes Con el sufrimiento Mejor Digo yo Es que No podía O sea Lo que podía haber hecho Es intentar levantar Mercenares Y aguantar Pero tiene 30.000 hombres O sea Kagoshima saqueada Ya Ganancia de bastación Estupendo Has pedido Satsuma Hemos perdido Mil hombres No ha caído Ni uno En serio Bueno Pues ya está O sea Definitivamente Hemos perdido Japón O sea Perdido Nuestras posiciones En Japón Ya está En lo que hay No tenemos más Y ahora Lo que voy a hacer Que no me fío De este cabrón Ya costé una red de espionaje Aquí Ya está Se acabó GG Bien jugado Compañero Lo que No sé Cómo pierdo tanto Porque pierdo tanta pasta A por la colonia Pues no voy a tardar Ni nada Madre mía Vale Ha perdido Siguiente Se ha convertido El camacho Se ha convertido En vasallo Ya está Él ha perdido Y se acabó Y Ahora es cuestión De que me pida paz El problema es A saber Lo que me va a pedir De paz Tiene un 91% La IE Es muy cabrona En este aspecto Pero bueno Si ahora se me quiere invadir Va a tener que Auge colonial Vale Vale Esto ya es nuestro patrimonio Progresa De la burguesía Vale Vale Déjate rollos Bastante tenemos con estos Hitsen y chansuman Pues que se levanten No puedo hacer más Bastante me fastidia Con perder 4 al mes Qué cabrón Tío Me ha atacado la colonia Se puede ser miserable Muy miserable Y después esto Pues nada Pírdelo No pasa nada Mátamela Y me está atacando el sur Pues ataca al sur Tío La cuestión ahora Es defender La grande Arrasamela Ya está No no Arrasamela Abandono Ya está Puedo ganar dinero Ahora un poco Ahora mismo Con la tropa que tengo No puedo mantener esto Eh Provee Provee Crecimiento colonial Provee Provee Vamos a intentar hacer algo Vale No llueve en Taiwán Estupendo Vale Y ahora vamos a estar atentos A cualquier movimiento Que haga Sud esto Y tentar atacar a ellos No sé por dónde No sé por dónde va a querer atacar Joder En serio Si la he bajado Vale ya Tío Que ya está Pues que me rindo Me rindo No tengo diplomáticos que enviar Vale Pues lo devuelvo a casa Está 98% ocupado Has ganado Enhorabuena Ya está Déjame ¿Qué quieres? Ofrecer tributo A ver ¿Qué quieres? Bongo Adelante Esto y este Y este Y ya está ¿Qué quieres más? ¿Cuál es la Sugerir oferta? Si Hugo No sé qué Hugo Si macho Será estado tributario Tendré que pagar 98% Para ti Cuando quieras Seguimos con la guerra No tengo problemas A seguir va Ven Ya está ¿Quieres esto? Ven a atacarme He perdido a colonia y tal Aún podía conseguir algunos De esto Esto es lo que más me preocupa Vamos aquí Por si me taca Vale A menos estos ya se han convertido Venga Ya se han salido Venga Ya los hemos cazado Si me van a dejar tranquilos Un ratete De hecho Los voy a dejar en Taichu Y cuando vengan Un regalo de estado Destinado de tesorería Me vendría muy bien Hemos salvado un poco el culo Que no puedo Es que no puedo Ah mira No voy a ser estado tributario O sea Eso lo tengo claro Antes cierro la partida Y ya está O sea No problema Vale Pues ya hemos pedido Un préstamo Ya está Ofrecer tributo ¿Qué quieres? Pues Bungo Bungo lo tienes Ya está Este y este Y ya está O sea Enviar oferta Y ya está No te voy a dar nada Bueno pues ya está Pues seguimos Muy bien Pues adelante Venga A seguir Ataca Que no hay más No puedo hacer más al respecto Yo eh Conflictos internos en Japón Ya está Vaya vaya Le están saliendo revueltas Otro préstamo Tiene 3D Penalizador Ofrecer tributo Te ofrezco los territorios que me pides Ningún problema Valor de esta oferta Paz 0 ¿Cuál? No te lo estoy ofreciendo Ah que Ah vale Ahí está Enviar oferta Vale pues ya está Pues a seguir Y ahora se me muere Pero como se me muere Hostia tío Yo es que flipo En serio eh Lo que me está pasando En esta partida No es normal Rikuyo Rikuyo no es mía eh Ofrecer paz Si macho Se obligará a si macho A pagar el 10% De sus ganancias De reparaciones de guerra Vale Me parece bien Ya está Así seguiré durante 10 años 99 educados A Japón ¿Tú sabes cuánto es 99 educados? Pues ya está Hemos perdido Y ahora voy a pagar Una de préstamos Hasta el día del juicio final Pero al menos Ya estamos libres Ay dios En fin No sé cuántos préstamos Debo eh Pero ese aquí Me los va a pagar Ya ya no Ya sé que no me consiga Rival Esta es la tributaria Mink Mink ahora está Bastante en la mierda Así que Vamos a aprovechar La situación Eh Lo que sea Vale Deja de ser Rival Reconquista No Préstamo 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 Ahí a saco Muy bien Tú también Es tributario Mink Tú no es tributario Manila No es tributario Es mania Es vice Estupendo Adelante Cruzad todo Por favor En algún momento Cruzaremos todo Espero Si si Lo que tú digas Otro préstamo No tengo dinero Si es que Estoy perdiendo Todo el dinero que puedo Pero Alguien me lo va a pagar Uy Tanto que me lo va a pagar Alguien Vale Otra vez 11 más No sé cuántos préstamos Debo Pero Se me va la pasta Muy bien Yo creo que hubiera sido Más sencillo Pasarlos directamente Pero ok Vale Tenemos aquí De esto Vamos a crear Inventar reclamación En Pagnasana Este Aceptamos Vale No tengo nada que perder Vale Ahora tenemos El casus belli Declarar guerra Se mete No se meterá a min Por lo tanto Es estupendo Así que Vamos a declarar la guerra Vamos a caber con ellos Yo estoy a tope Chasey ya lo sé Eh Eh Tío Tío Pero como vas tan rápido Donde vas tan rápido Que injusto Bueno Pues vamos a tomar esto Me está bloqueando Con su flota Vale Vamos a bajar la velocidad Ahora Eh Que putada Vamos a tomar aquí Este va a caer ya El problema es que tengo Mucha ejército Y no tengo Pero no tengo dinero Para mantenerlo Pues adelante Vale Ya hemos tomado uno Vamos a tomar la capital También Hostia tío Es que vaya sangrada Me está metiendo Voy a tener que O eliminar alguna De esto O empezar a pagar No sé cuántos préstamos Tengo 11 cada 5 años Devolver préstamos Tengo 14 préstamos Debo 200 Ducados O 200 de oro Mira a mí Que este no va a tener Dino Para pagarme Todo Eh Aceptamos Los de esto Perfiero que tengan Un poco de poder Vale Mientras no me invada Tienen tres barcos Pesados ¿De dónde sacan El dinero Para tres barcos Pesados Quieres tomar La capital Tío CanSino Faaaa No No Tío No Oh En serio Me estoy Mariendo todo Voy a perderlo Joder Tendría que haber acabado Con su ejército Cuando pude Hostia tío Esta guerra Está siendo absurda Debería haber atacado Solo con 4.000 Y haber defendido Con otros 4.000 Al fin y al cabo ¿Pero dónde han salido Estos? No sé Yo tengo yo Las de ganar Qué desastre Es que tiene Mucha más flota Que yo Que no sé Dónde ha sacado La flota Por cierto A todo esto Yo no puedo moverme Por ningún sitio más Así que pues Me voy a quedar aquí El problema es que Él sí que tiene Tropa Para moverse Yo no O sea Yo no puedo moverme Por estos sitios ¿En serio? Cometa Pariente El demonio Vale Pues Vamos a ver Qué pasa Y ya está No Lo que pase Ya está Si pierdo Pierdo Y se acabó Vale Viene 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 tropa Eso está bien ¿Dónde? ¿En toldo? Vale En toldo Los pillamos Los hemos destrozado Ya está 5.000 hombres ¿Dónde estás tú? Ah mira Eres tú No Eres tú Eres este aquí Eres este aquí Vale Espera un momento Tiene Tecnología Con 10 La cosa está más complicada Si es 10 Es más complicado ¿Cuántas cocas he perdido? No he perdido ninguna coca Vale Vamos a intentar Meter los que podamos Y vamos a dirigirnos Uh Que vienen otra vez Vuelve aquí Te he vuelto a ganar Vale Yo no te he quedado tropa Ah bueno Aún puedes reclutar por aquí Vale Espérate Coge lo que puedas Aquí tiene un barco ¿En serio? Tengo que salir Ah sí Tengo que salir por el estrecho Vale Pues no te muevas Vale Tengo la flota bloqueada Me tiene bloqueado Y Ha renovado un préstamo de 41 Estupendo Vale Japón Ya se ha liberado Sus conflictos internos Voy a gastar Voy a gastar Todos los puntos A saco Y a ver Vamos a pedir paz No se puede seleccionar provincia Porque no se va a convertir en núcleo Ahí que me muero Pero tampoco quiere Bueno pues vamos a seguir A ver que pasa Junta la tropa Vamos a acabar con estos A mí me fastidia Porque está Gastándose Mis dineros Vale Ahora ataco a estos Pognes entre las familias No hay tropas Así que Intentar medir la disputa Adelante Vale Yo te estoy atacando Con todo No sé cuántos préstamos Pues ya tengo O sea Se me ha ido ya Totalmente la castaña Venga Te acabo de matar Nuevas tropas Vienen más tropas Todas tropas muertas Vale Eh O sea En serio no puedo Es que tiene Tres barcos pesados No Espera Tiene No Si no Si tienen tres barcos pesados Claro Si No puedo Bancarrote inminente Pues vamos a acabar Si acabamos Acabamos peleando Y no sé Y todos los hombres Irán a hacer un estado fallido Lo que sea No puedo más He tenido tan mala suerte En la serie Que ya no puedo Con mi vida Vale Eh No sé qué es lo que pasará Estamos en bancarrota No estoy en pruente política Vale Desgaste tres Explota el planeta Ya no Ya no podemos hacer nada más al respecto Pero es que no quiero perder esto Bueno pues Se finimos a mí O sea No es que no puedo Es que Quería intentar romper el bloqueo Pero no puedo Tampoco No puedo Tampoco No puedo hacer nada A ver qué pasa A ver qué paz me pide Paz condicional El problema es que ya no podemos reparar el país Ya está destruido La única era intentar tomar este territorio Pero no Debería haber dejado tropas Allí Firmar paz Y sabéis que Vamos a acabar la serie aquí Porque ya no puedo hacer nada El país está destrozado completamente O sea Quizá más me hubiera valido Que Japón me hubiera Vuelto a anexionar Porque Ha sido un desastre Eh No sé Estoy pensando bien Y me hubiera gustado Seguir un poco más Pero es que Entre aquí He tenido muy mala suerte Con todos los eventos O sea Ya sé que me estoy quejando Por vicio Pero es que Me han salido tantos eventos De estabilidad negativa Que no he podido avanzar el país Todo lo que me hubiera gustado Eh A ver En algún momento También he pegado De previsor En algún momento He podido atacar Pero Yo creo que me Bueno Lo de Ming también Debería haber No sé Han sido un montón de cosas Y aquí ya O sea Quería que había podido salvar El de esto Pero Me ha pillado por detrás aquí Por sorpresa Aquí sí que ha sido Mea culpa Y ya está Y me ha podido invadir Y ya no No he podido hacer más Así que Lamentándolo Muchísimo O sea La serie ha durado Ocho capítulos Ocho capítulos Ha sido la serie Lo cual es Una de las Mis series más cortas Del Europa Universalis Lo cual es triste Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Lo poco Al menos Os lo hayáis pasado bien Que es lo que Es lo importante Espero que os guste Le podéis dejar Un like Si ha sido así Suscribiros al canal Para seguir viendo más series Ya que La semana que viene Vamos a ver Cruces de Kings Pero la siguiente Vamos a volver A subir Europa Universalis Que voy a subir No tengo ni idea Si queréis Me lo podéis dejar En el post de los comentarios Me gustaría volver a Europa Que es donde sé manejarme Y veré Que es lo que hago Pero mientras Pues No sé Vamos a llorar un poco Por la pérdida de Shimatsu Era complicado Pero no era imposible Ni mucho menos Tenía que haber jugado Yo un poco mejor Y que a lo suerte Me hubiera acompañado No hubiera estado un poco mal Pero en fin Si os habéis divertido Aunque haya sido una serie corta Es lo importante Y ya está Aquí es lo que hay Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!